¿Qué tal amigos de YouTube? Ya saben que yo soy Vendipetech Y bueno amigos, ya saben que en el video de ayer Les dije que les tenía un video sorpresa Un unboxing sorpresa Pues aquí están señores Y pues es que este Acaba de llegar el EFOR ONE Entonces quería hacerles este desempaquetado Con ustedes Me vino con el FIFA 14 Aquí como pueden ver Y pues yo estoy muy ansioso de abrirlo Así que pues vamos con el video Y bueno amigos, ya estamos al rezo Ahora vamos a intentar destapar esto Viene con unas calcomanías aquí para Que no se destape el EFOR ONE Ahí está Voy a girar ceros Para que si puedan ver Aquí conmigo Ah ya Esto va así Pues A ver Les voy a acercar un poquito más a cámara Y bueno chicos Se los acerqué lo más que pude Así que pues vamos a continuar con el desempaquetado Aquí como pueden ver Nos viene Creo que es el Kinect No sé El único unboxing que he visto de EFOR ONE Fue el de la edición ya uno Y fue el mismo que subió a mi canal Que está en inglés Esto es Si es el Kinect Bueno lo vamos a poner Acá Y bueno Aquí nos trae Una caja Ya abrimos esto Que por cierto viene En tallado Aquí nos trae Carga de juego de EFOR 14 Aquí lo que nos trae es el headset La verdad se ve muy muy padre Y aquí viene lo que es el control Vamos a abrirlo Vamos a ver que tal se siente en la mano Wow Vean esto gente Que belleza A la vez del control Que nos incluye unas pilas Creo que será esto Si son unas pilas Duracell Todo esto por acá Aquí nos viene Una guía rápida Que está doblada Si viene Equipate Forma un equipo de sesionador Con un segundo control inalámbrico Octaneo EFOR Lightboard Ah es una prueba de 14 días De Gold Muy bueno Perfecto EFOR 1 Manual del producto De EFOR 1 EFOR 1 EFOR 1 EFOR 1 EFOR 1 Aquí lo que nos trae es este ladrillote Este ladrillote Que pues es el de la corriente Esto va a poner acá porque está más grande Esto es lo que es el cable HDMI Y pues en el momento de la verdad Entonces vamos a retirar estos cartones Púchila Aquí nos viene Lo que es Nuestra consola Y aquí como para ver Vean este diseño Aquí lo que nos trae es el Este para los discos Acá arriba tiene el logo de Xbox En cromado Aquí viene Supongo que un poquito HDMI Aquí nos viene lo que es USB Aquí atrás nos viene Conector para el cable del internet Conector para el sensor Kinect Dos puertos USB El puerto HDMI Un puerto PDIF Que no sé que sea eso Otro cable HDMI Tu TV Yo creo que esto es para El cable o algo así Y acá atrás Hasta acá nos viene Lo de la electricidad Y vean el diseño Es como muy moderno Vean La mitad del Xbox Es ventilación Así que no creo que tengamos Problemas de calentamiento Y abajo Nos trae nada Espero que les haya gustado Si les gustó Dale like Y suscríbanse Tendremos más unboxing Les tengo el unboxing Del iPhone 5C Bueno espero O espero conseguirlo Para hacer ese unboxing Esto es todo Soy el GPTek Recuerden seguirme en Twitter En arroba el GPTek Y pues nos vemos Hasta la próxima Bye Si no vaya a gente No yapıyor No significa No 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 ¡Suscríbete!